Música Bayamo es una ciudad que encanta, no solo por su arquitectura colonial, historia y valores patrimoniales que la distinguen en Cuba, sino también por la cultura culinaria y el arraigo de tradiciones. Por eso un espacio singular liderado por el Ministerio del Turismo en Granma apuesta por posicionar esta urbe como ciudad creativa. Desde la gastronomía y el aroma peculiar de los habanos pretende esta cita cautivar a nacionales y extranjeros. Primero una de las cosas que como política de la compañía queremos impulsar, el tema de crear espacios gastronómicos diferentes a los que normalmente están habituados las personas a disfrutar, es decir, creo que este es el momento de proponerle a las personas que llegan a las instalaciones cosas un poquito diferentes a las que normalmente están acostumbrados. Pero estamos proponiendo unas tardes en las que las personas se reúnen en algún espacio, puedan tener la posibilidad de tomar un cóctel, siempre cócteles, básicamente cócteles, ¿no? Fumar un habano, uno de los productos que Antemundo nos identifica, escuchar un poco de música y comer alguna tapa, algo que la ayude a pasar la tarde. Y es eso, enseñar un poco cómo se hace un servicio de habano, cómo maridarlo con coctelerías, con rones. Tabaco, ron y café forman parte de nuestra identidad cultural, de nuestras esencias, dicen lo que somos. Cuba Ron, la compañía Isla Azul, la oficina de Infotur en Granma, así como la fábrica de tabacos Mario Alarcón, apoyan la iniciativa. Se trata de presumir de las bondades y el buen sabor que desde esta porción del Oriente Cubano invitamos al visitante a degustar una fórmula única donde se juntan cultura e identidad nacional. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.